Pues hay quien lo aplaude de la forma en la que literalmente obligó, forzó, provocó su salida del equipo. Me sentí a Adela y entonces los dos dijimos... ¿Sabes qué hicimos? ¿Qué? Seguimos comiendo la pizza y la habíamos pasado. Y se fue, porque ya quiere que me empiece. Para comparar precios. Que no era la competencia, ¿no? A ver que si ya te enfriaste ya que los otros paguen, ya te vale madre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, con José Bicentenario. Y hoy tenemos a una amiguita. Valeria está con nosotros. ¿Cómo estás, Val? Muy bien. Ustedes, Pepillo, Toñeiros, Henry, como siempre es... Estoy muy chiquita. Como siempre es un placer poder acompañarlos y ver qué experiencias me van a contar el día de hoy. Muy bien, muy bien. Henry, ¿cómo andas? Muy bien. Bienvenido, Val. Gracias. Pero saludo, con mucho gusto. Muy interesante la semana 10 de la NFL y también el regreso de Aaron Rodgers con los empacadores de Green Bay y los titanes de tenis y a los que hay que tomar en consideración. Y, pues, lo que sucede también con el regreso de Cam Newton y esos dos touchdowns que tienen contra Arizona. La derrota de Arizona en casa. Otra derrota de carneros. Está muy bueno esto para la segunda mitad. Sí, está rara la temporada. ¿No, Pepillo? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Toño, Enricón, mi Val. Bienvenida. Ya salió el sol, así que estoy muy contento. De verdad que hemos tenido unos resultados muy atípicos, sumamente sorpresivos. Hace un par de fines de semana fue realmente brutal lo que sucedió. En este, como decía el Enricón, igual, ¿no? Recuerdo que en la Quiniela fuimos solidarios, Val y yo, con los Browns de Cleveland, que habían dado un juegazo contra los bengalíes. Y resulta que los patriotas les dieron una rastrada, pero a su tamaño. Entonces, cualquier cosa, mi Toño, puede pasar. Sí, la verdad que sí. Ahorita que dijiste de Nueva Inglaterra. A ver, primera pregunta con respecto a esta semana 10 de la NFL y lo que se vivió. ¿Está ya Nueva Inglaterra para pensar en postemporada? Pues mira, yo creo que sí. O sea, finalmente son tres comodines los que califican a la postemporada. Tienen ya seis victorias. Se ha metido una muy buena racha. Mac Jones es el mejor coreback de los novatos que tenemos en esta temporada. No sé exactamente si es que el equipo lo hace mejor o él hace mejor al equipo. Pero, pues, en Nueva Inglaterra la verdad es que se ve muy bien. Se le da también la razón a Bill Belichick de haberse quedado con Mac Jones, haberle limpiado el camino, haber despedido a Cam Newton. A mí me gusta lo que está haciendo Nueva Inglaterra. Está jugando muy bien en su defensiva. También está haciendo las cosas de manera interesante. Yo los veo, si no como campeones divisionales, sí como comodín. ¿Valeria? Pues después de la arrastrada que le pusieron a mis Browns de aquí, ¿verdad? Eso es un juego, ¿no? Pero se va anotando, ¿no? O sea, semana tras semana la verdad es que puedes ir viendo cómo está el equipo. Y independientemente de lo volátil que son los Browns de una semana, te pueden dar un gran juego, pelearte, después te pueden recibir tremenda paliza. Pero creo que en esta ocasión los Browns no se vieron mal, sino los Patriotas se vieron demasiado bien ante el equipo de Cleveland. Y me parece también, yo los veo más como comodines. Yo sí los veo como comodines. Sí, porque Búfalo está muy fuerte, ¿no? No, definitivamente, Búfalo, creo que fue un resbalón tremendo cuando cayeron frente a los jaguares de Jacksonville en ese 9-6. Era increíble. Y luego agarraron pichón. No, fuiste. Dijeron, ¿contra qué equipo nos podemos levantar? Bueno, ahora sí que en plan de aviones fumigadores, mi Jets. Y yo que me burro con la paliza que le dieron a los Reyes. No, pero pagaron los platos rotos, mi Jets. Sí, yo creo definitivamente para mí desde el inicio de la temporada yo mencionaba que Búfalo debe de llegar al Super Bowl. Para mí es mi favorito del Super Bowl junto con Green Bay. O sea que nada más fue un momento inesperado contra los jaguares, pero ya retomaron el paso. Pero Nueva Inglaterra se ve muy bien. Y este niño Jones, pues por algo fue campeón con Alabama, se ve como un líder. Y yo también coincido, yo lo veo como comodín. Como comodín. Nueva Inglaterra, no hay duda, es un equipo que está extraordinariamente bien emplenado. Que eso ayuda, es muy importante. Y cómo le ha caído a Bill Belichick la llegada de Jones. O sea, es realmente de llamar la atención. Y bueno, pues ahí van los patriotas. Segunda pregunta, Henry, Valery y José Bicentenario. Con respecto a la conferencia nacional, ¿sigue siendo Arizona el equipo uno de la conferencia nacional o no? Pues desde mi punto de vista, no. Sí es un equipo muy bueno. Sí, Kyler Murray llevan un ganado y lo perdió. La ganada de San Francisco los arrasaron en casa a las Panteras de Carolina. Que sorprende porque Carolina era un equipo que había estado muy mal las últimas semanas, después de un inicio de 3-0. Pero también es cierto que contra rivales bastante débiles. Pero para mí el rival a vencer es Green Bay. O sea, me gusta mucho lo que están haciendo. Habían caído una semana antes sin Aaron Rodgers, pero su defensiva es muy buena. O sea, se habla de Rodgers y de Davante Adams y compañía. La defensiva no tanto. Y eso que les faltan un par de titulares que están fuera por lesión. Pero a mí me encantan los empacadores. Green Bay es el enemigo a vencer. ¿Tú piensas que Arizona no es la gran potencia de la nacional? A mí me gustaba mucho Arizona, evidentemente. Pero por alguna extraña razón siempre faltaba algo. Incluso lo hemos platicado en varios programas que hemos tenido en Tu Pase Completo, en Acceso, etc. Como que falta algo para este equipo de convencer. Para decir si son estos los número uno, el protagonista de la conferencia nacional. Como que nunca nos animamos a dar todo por este equipo de Arizona. Y sí lo creo así, yo también estoy con Henry. Creo que los Green Bay Packers, creo que incluso lo pusimos, ¿no? Como candidatos para llegar al Super Bowl. Sí, sí, sí. Independientemente de toda la historia y la novela de Aaron Rodgers y que si el COVID, etcétera, etcétera. Que sí fue una decepción, pero bueno, que le importa a la gente mi decepción. Yo creo que es Green Bay. Arizona, no sé, siento que le hace falta algo para que siga siendo contendiente serio. Porque otro de los candidatos, de los que hablábamos y que, pues ahí están, por supuesto, los carneros. Qué decepción el lunes en contra de San Francisco, ¿eh? Qué decepción. Pero bueno, la pregunta original, Pepillo, es si Arizona es el candidato uno de la nacional. Yo coincido con Bali y con Enrique, creo que no. Porque Green Bay es un equipo dominante, máximo estando Aaron Rodgers en el campo. Pero recordamos que fue Green Bay el que le quitó el invicto a los cardenales que iban 7-0 y les ganaron con aquella intercepción de... ¿qué es? Douglas, ¿verdad? Sí. Rasul, ¿no? Rasul Douglas. Rasul Douglas. Entonces les quitaron el invicto, pudieron ganar, como decía Val, le ganaron a San Francisco con el Colt McCoy. Pero con lo de Carolina realmente a mí me llamó muchísimo la atención. Porque yo creo que el favorito de todos era Cardenales y les pasaron por encima. Para mí definitivamente debe ser Green Bay el que prevalezca como el número uno. Y la última, la última de las preguntas. Y esta es más bien... O sea, ¿ya se va a acabar el podcast? No. No, no, ya después ustedes ponen los temas que quieran en el NFL. Pero es que yo caía tres preguntas con respecto a la NFL. Pero esta es más a futuro de los aceleros de Pittsburgh. Si no está el Big Ben Rutlisberger, ¿ya está en este momento el hombre que va a tomar su lugar con Pittsburgh? Pues mira, como diría un productor cuando llegabas con una nota y a él le encantaba y te decía, la repueta, ¿no? De si ibas a meter esa... Y no es Marco Abad. No, la verdad es que no. O sea, Mason Rudolph, mira, a diferencia de lo que pasó con Jordan Love. O sea, Jordan Love para mí tampoco es el coreback para los empacadores del futuro. Pero bueno, Jordan Love ha tenido un juego como titular. En el caso de Rudolph, pues ya, ¿se recuerdan ustedes toda esa campaña en la que estuvo fuera Rutlisberger? Que estaba él, estaba el Pato Hodges también. Y de los dos no hacías uno. Pero le dieron un cascazo en la cabeza. Pero bueno, o sea, que fue Miles Garrett justamente, ¿no? Pero bueno, eso fue un partido. Pero ya estaba Tarugo de Seattle. Entonces, la verdad es que ahora que los vimos en contra de Detroit, o sea, fue una comedia de errores de los dos equipos. Pero uno que son los sacereros que aspiran a meterse a la postemporada y Detroit que aspira a ganar un juego. A ganar un juego. Entonces, definitivamente no es Rudolph. Yo creo que los sacereros están metidos en un gran problema. Pero tú ya se tardaron, ¿no? Pero ya, pero era de venerante. Exacto. O sea, la verdad es que yo creo, y por ahí lo mencioné en esta emisión y algunos dijeron, oye, ¿cómo van a sacar en redes sociales? Pero yo creo que debieron haber tomado a Cam Newton. O sea, me parece que era una muy buena apuesta. Para los sacereros de Pittsburgh, porque tienes un coreback que ciertamente no sabe su estado físico, cómo se encuentra. Ahí estuvo con los patriotas más o menos. Pero yo creo que sí te da cierta seguridad hacia adelante. Y uno a la escala de campo, que bueno, ya llevó a su equipo al Super Bowl y que ya fue más valioso. Y te da muchísimo más de lo que te da Mason Rourke. Te da más presencia tener un tipo como él. Pero sí, lo del juego este contra los Leones de Detroit, francamente, era de que nadie quería ganar ese encuentro. Y los Leones de Detroit estaba pintado de que los sacereros, estando en casa, aunque el clima estaba terrible, ganaran porque llevaban la racha, ¿no? Cuatro victorias seguidas. Y sin embargo, de milagro empataron. Así que, sí, con ese Mason Rourke no llegan ni al esquino. Pero es que el problema, Val, es que ya se tardó mucho Pittsburgh en tomar una decisión. O a lo mejor ellos están convencidos de que sí es, ¿no? Porque... No estarán en su juicio. No, no lo sé. Bueno, después del juego ante Detroit, no creo que sigan pensando. Pero si ya lo tuvieron toda una temporada. Exactamente. Y no solo por ese juego, sino también por lo que ha demostrado anteriormente. Yo creo que incluso el movimiento que hizo Green Bay en su momento con Love y teniendo a un Aaron Rodgers mucho en mejores condiciones que Big Ben, que ya lo vemos bastante tocado, se adelantaron más este equipo y tuvo más esta visión de traer a un coreba joven que el mismo... la misma... el staff de los Steelers, ¿no? Yo creo que ya desde hace unos cuantos ayeres debieron haberse puesto las pilas en esa posición. Porque lo dice muy bien Enrique. Ni con Mason, ni con este... El Pato. El Pato, que sí te vendió tres, cuatro playeras y cuatro gorras, pero no hacías uno. O sea, realmente... Tenía su carisma. Sí, creo que... Y además, un equipo, independientemente de lo que signifique el récord que tienen ahorita de 5-3, son los Steelers. Es un equipo llamativo, es un equipo que realmente siempre están en reflectores. Entonces, creo que sí se están tardando y bastante. Y fíjate, estoy viendo aquí los datos de Rudolf. Son tres temporadas con el equipo de los acereros. Y tiene en total cinco gananos, cuatro perdidos y un empate. Pero es un coreba que no te da, desde el punto de vista, ninguna seguridad. Ocho de sus aperturas fueron hace un par de años, en el 2019. Cuando la lesión del Big Ben. Exacto. Que acabó con 5-3. El año pasado abrió solamente un partido, lo perdió. Y ahora ha iniciado un partido y lo empató. Pero la verdad es que Pinsur necesita un general en el terreno de juego. Ahora, cuando se fue Bradshaw, pues sí batallaron. O sea, y tuvieron a muchos corebacks ahí en el camino. Como que también es algo que le ha costado a la organización. Y estaba ahí Mark Malone. Y estuvo Cliff Stout. No, cuantos. Trajeron a David Woodley también. Aquel a Todd Blackledge. Todd Blackledge. Que había sido una primera selección de Kansas City. De aquel draft del 83, cuando llega Tony Eason y compañía. Exacto, así es. John Elway. Ah, el Booby Brister. El Booby Brister, sí. No, fueron un montón de corebacks. Claro, claro. Y entonces, pues ya necesitan algo. Porque Rotisberg ya no te va a dar. O sea, ya está, la verdad, con tiempo extra. Sí, sí. Y mira que se le ve motivado y con ganas. Pero físicamente ya no. Ya no. O sea, porque tú dices, bueno, es más joven que Tom Brady. ¿No? Pero físicamente es mucho más viejo que Tom. Y ha sufrido más viejo. Que pacho. Perdón que te volteé a dar pepillo. Que pacho. Digo, digo, a mucha honra todavía sigo robando oxígeno. Y con gran capacidad. Ya no tanta. Ya no tanta. Pero bueno. Pero sí se ve lento, ¿no? O sea, hasta en sus momentos. No, no, no. No, no. Abrí. ¿Qué pasó? Estamos hablando de Big Ben, pero no me pudo hablar de mí. No, no, no. Estamos hablando de... De Big Ben, ¿no? De acá a mis ojos. ¿Qué pasó, mi balcharros? No es cierto, Pepi. Yo sabes que no. Yo hablaba del señor Big Ben. Del Big Ben y de ti también. Bueno, pues ya 10 semanas del NFL. Qué rápido. Sí, sí, se va rápido. Ya cuando ves que son 10 semanas. Y que ya viene el Día de Acción de Gracias, ¿no? Ajá. Lo siento para la gente que nos escucha. El domingo tenemos desde luego tu pase completo a través de Canal 9. Y luego tenemos el Blitz. Y luego vamos a tener Dallas contra Kansas City, que es un buen partido. Juegazo. Los jefes que pues hay con jalones y todo esto. Pero han ganado cuatro de los últimos cinco juegos. Y el domingo se vieron muy bien, Henry. Muy bien. También depende del rival. Sí, no, no, no. Los Raiders fueron una caricatura, es de acuerdo. Y luego el jueves vamos a tener el Día de Acción de Gracias, los vaqueros en contra de los Raiders a las tres y media por Canal 9. Entonces cuando llega el Día de Acción de Gracias, dices, el año se me fue. ¿Ya? ¿No? Y entonces dices, ¿y qué hice del año? Y entonces te deprimes. Pero ya empieza la depresión. Exacto, a verte. Tráganla botella. Pero sí, bueno, yo no sé qué les pasa en las tiendas, o sea, es agosto y ya están vendiendo cosas de Navidad, o sea, ¿qué pasa? Está bien. ¿Y qué tal cuando llegue el buen fin? No, bueno, tío, pero esa ya es otra cosa, pero. Ya pasas el 14 de febrero. O sea, eso de que desde septiembre ventas a las tiendas y los villancicos y todo, acabas hasta la madre. Pero bueno. Ya en la rara hay muchos villancicos. Sí, digo, ustedes disculpen, gracias. Me llamo Enrique Grinch. Es privativo de diciembre, digo, ego, por lo menos era antes. Oigan, en mi caso, qué mal semana 10 y cada vez voy peor en la quinela. O sea, cuando creo que de verdad me fue terrible y en esta ocasión siento que me va a ir bien, mal, 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 mal. Pero no es un mal común, o sea, con tantas sorpresas. Espero. Van dos semanas, van dos semanas muy complicadas para la gente que apuesta. Esa es la realidad. Muy difícil, realmente. O sea, en el juego, simplemente el juego del lunes por la noche. San Francisco en contra de Carneros era claro favorito de Los Ángeles. Oye. Claro favorito. Y San Francisco no solamente les ganó, les pasó por encima. Sí, sí, sí. Así, les pasó por encima. Un ataque terrestre muy poderoso. Garáporo sin cometer errores. La verdad, jugaron muy, pero muy, muy bien los 49. Y habían perdido cuatro de sus anteriores cinco juegos y de veras, ayer lucieron, pero como el San Francisco, del pronóstico de principio de temporada. O sea, del principio de campaña ya con la gente de regreso, de los lesionados del año pasado, se pronosticaba que San Francisco iba a llegar lejos. Sí, pero luego, luego vinieron las lesiones a los corredores, el proceso de Mozart. Se repite hasta cierto punto, no tan grave, pero sí se repite el historia del año pasado. Sí. Oye, hablando de lesiones, hablando de bajas importantes, digo, Washington no es que vaya así a pelear en el este de la Nacional, pero qué golpe perder a Chase Young, un jugador clave de la defensiva del equipo de Washington y desgraciadamente pues está afuera toda la temporada y así se van presentando pues estas estas lesiones que pues vamos, no puedes tú realmente anticipar ni 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 prepararte para las lesiones. Hay lesiones en las que no hay forma de recuperarte, ¿no? Pero sí, por lo menos necesitas un plan B. Es bien difícil para la oficina y para los entrenadores. Sí, bueno, esto de Young y además hablando acerca de sorpresas, ¿quién se iba a imaginar que Washington con dos victorias le fuera a ganar a Tampa? Claro, aunque Tampa también es cierto que su persona se ha visto golpeado con algunas lesiones. Y hablando de lesiones, o sea, el equipo de carneros se hace de Odell Beckham Jr., que deja tus brazos. Gracias. Además es la situación en donde pues hay quien lo aplaude la forma en la que literalmente obligó, forzó, provocó su salida del equipo. Me sentí a Adela. ¿Con quién? ¿Con quién? Saludos a Adela. Sí, saludos a Adela. La pasamos muy bien con Adela el otro día. Este, que por cierto le preguntaba a Pepe del tequila que te dieron. Sí. Se llama Adictivo. Con razón se chocho. Con rámico santo, porque sí es adictivo. ¿Sabes cómo salió? Ay, no es cierto. En hombros. Sí, como torero. En hombros. No les crean. Nada más me ofenden los señores. No es cierto. ¿Pero cuál ofensa? Pues que... O sea, decir lo que pasó ese día. Y hasta el cepillo. No, no, en hombros. En hombros. O sea, fue tan bueno el programa cepillo que saliste en hombros. Ni que estuviera en la Plaza México. No, macho. De veras, pero... Pero sí, el tequilita ese estaba, pero... Bueno, bueno, con un caballito como que... Se aclara la cañería bonito. Y entonces... Pero había que medirse, porque si no... Oye, y lo clásico, ¿verdad? De por sí a Pepillo, que le encanta hablar y hablar. Y ahora ya saben, él como hilo de media se va, se va, se va. Y con tres ya encima... ¡Pum! El programa duró tres horas. Tres horas. Tres horas. No, no paraba de hablar. No paraba de hablar. ¿Tres horas? Ya estoy acordado. Tres horas, bro. Sí. Nosotros entramos como a las siete y media y nos fuimos como a las diez. Diez y media. Bueno, sí, pasadita a las diez. Sí, sí, sí. Pero sí hubo un momento en el que, pues, agarras y ves el reloj y dices, eran las nueve y cinco. Y ya dije, hijo, y de pronto agarras y veo, y eran las diez y cinco. O sea, se nos fue la... De volada. Pero estuvo muy divertido. Bueno, eso es tu. Eso significa que la pasaron. Sí, la pasaron. Exacto, porque cuando ves el reloj son nueve y cinco y lo vuelves a ver si son las nueve y siete. Entonces, ahí sí te hacen bronca. Nada más faltó decir, las de la casa faltan, digo yo. Para la retirada, la del estribo. Sí, pero mira, Pepe se echó no sé cuántos de tequila. Toño. Adictivos. Sus dos o tres Coca-Cola adictivos. Tres refrescos, sí. Tres refrescos. Y yo me eché un latte y un cappuccino. Estaba bueno. Muy light. Cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. Exacto. Muy light los señores, no toman ni el pulso estos caballeros. Cada. Pero chistoso porque, Valery, chistoso porque después de que se acabó el primer caballito, Pepillo, pues como que tenía la pena de pedir otro y como le hago. Y entonces Henry le dio ahí un empujoncito y le dijo, ya se te acabó, este Pepe pide otro. Y entonces ya pidió, ya cuando cayó el segundo, no, 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 que ya empezó a hacer surco. Entonces ya le valió gorro. Otra, otra ronda igual. Otra. Y así fueron resbalando y resbalando y resbalando. Y yo de repente sí lo empecé a ver como coloradito, coloradito. ¿Real cuántos fueron? Oigan la agua. ¿Cuántos fueron realmente? Nada más me tomé uno. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Estuviste fichando? No, ¿qué pasó? No, así se dice. Char, 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 Char. Así se dice. Bueno, bueno, eran unas costumbres de otra cosa. Sí. Pero no, nada más. Ni modo de que fuera yo a puro empinar el codo, estaba medio, medio pesado. Ganas no me faltaban honradas. No, pues estábamos así entre cuatro. Como dice Anselmin, se te empezó a calentar el hociquito. No, pero el tequelita está re bueno. Sí. Pero oye, ya no sé. Bueno, esto salió por los sinónimos. Nos desviamos de esto. Y ya no sé de qué estaba hablando. Estabas hablando de los... Y las lesiones y Odell Beckham Jr. Y Robert Woods. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De Beckham. Qué bueno que tenemos a alguien aquí sensata. Y que lo recuerdes. Pero bueno, firma a Odell Beckham Jr. Y unas horas después se lastima Robert Woods. Sí. O sea, podrían tener el mejor grupo de receptores con Woods, con Cooper Cupp y desde luego con Odell Beckham Jr. Y queda afuera Robert Woods. Entonces, esto pega. Ahora, las contrataciones que ha hecho Carneros es para llegar lejos y para llegar al Super Bowl en su estadio. Al llevarse a Von Miller, llevarse a Beckham Jr. Entonces, bueno, pues puede ser interesante. Y lo de la salida de Beckham, en donde inclusive hasta su papá sacó en redes sociales un video de 11 minutos en Instagram, en donde, miren, miren, todas las veces que Beckham estaba desmarcado y que Beckham no le metió en pase. Esto me recordó a cuando mi hijo jugaba fútbol y había chavitos de 7, 8 años. Y los papás ahí desde la tribuna, ¿no? No hay nada más molesto. Pero, bueno, pues, no sé, ¿en qué momento dejas de ser papá que se involucra con su equipo? Digo, Beckham tiene 30 años. Sí, sí, sí. Ya que lo deje en paz. Ya está grandichito. Incluso hasta Mayfield habló de eso en conferencia de prensa, ¿no? Acerca, le preguntaron que qué pensaba de esas declaraciones. Él, pues, muy polaitra todo como decir que no se quería meter en esa situación. Pero sí es típico, incluso, Henry, cuando ves partidos de chavitos, de chiquititos, y que ya hay hasta letrero así de papito, por favor, no se metan, dejen jugar a los niños. Sí, sí, sí. O sea, eso sí ya está rudo. Sí. Y fíjate que qué bueno que Mayfield fue, digamos que... Cordial. Cordial, que fue políticamente correcto. Porque la verdad, Mayfield tiene también su carácter y es medio atrabancado. Entonces, digo, hubiera explotado. Claro, ya no está Beckham ahí. Por dentro de haber dicho, qué bueno que se largó este juego. Seguro, seguro. Estoy seguro de eso. Sí, sí, sí. Seguro. Ya está más tranquilo en el vestuario. Pero también, fíjate que esa es otra buena pregunta, ¿eh? ¿Es Mayfield realmente el hombre que va a dar el siguiente paso ahí con los Browns de Cleveland? Esa es otra muy buena pregunta, porque de repente te da un juegazo y de repente, bueno, como Derek Carr, con los Raiders, igual, altibajos. No hay consistencia. No es como, bueno, Tom Brady son palabras mayores, ¿no? Pero no es como Aaron Rodgers o no es como el mismo Patrick Mahomes que logran o han logrado mantener un nivel. Oye, o el Russell Wilson antes de la lesión. Russell Wilson, claro. Ciento y tanto, perdón, Anri, 149, ¿no, Pepillo? Veíamos juegos de titular, ya después se presentó la lesión, pero había sido un tipo que había sido constante. Se cortó la... Y nunca los habían blanqueado. Nunca. Con más de 160 inicios de Russell Wilson, y a los halcones marinos no los dejaba en cero desde el 2011 que fueron los aceros. Entonces sí es de llamar la atención. Ahora, Russell Wilson no estaba de todo bien, no podía sujetar el balón y, por supuesto, las condiciones de clima eran horribles. ¿Pero para qué juega, Luis? Bueno, porque también la necesidad de ganar, ¿no? Y era mejor tener a Russell Wilson quizás no al 100% que a otro. Pues parece que no. Imagínate, Gino Smith. Gino Smith, hijo santo. Pero, Pepillo, después del resultado, después del resultado que fue 17-0, entonces no fue una decisión correcta. Pues sí, Toño, pero las decisiones las tomas antes, ¿no? Después de los juegos. Eso sí, eso sí. Pero nosotros podemos calificar y no fue una decisión correcta. Oye, pero las probabilidades indicaban que con Wilson había más posibilidades de ganar el juego. Ahora, qué raro juego, ¿no? Un juego que se fue hasta avanzado en tercer cuarto 3-0 con el regreso de Rodgers. Con el regreso de Wilson se esperaban fuegos artificiales. Entonces, efectivamente, el clima no ayudó, pero 3-0. Era como duelo de picheo, ¿no? Duelo de picheo. Pero una buena noticia es de que no fue tan grave la lesión de Aaron Jones. Sí, va a estar fuera entre una y dos semanas. O sea, es algo que le viene bien a los empacadores, que en este momento son el equipo número uno de la Conferencia Nacional. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues ya veremos cómo se va dando la segunda parte del calendario. Muy rápido, nada más. Además, Henry, ¿qué vamos a tener entonces el fin de semana? Además de lo que decías ya del Kansas City en contra de Dallas, porque en aficionados, Mr. Aficionado también tiene su chamba, ¿no? Bueno, tenemos de hecho a mis aficionados y a Mr. Aficionados. Va, que es la que encabeza el asuntamiento. Sí, a las 11 de la mañana en el previo. Preséntenos ustedes, ustedes lo hacen. Bueno, tenemos acceso a NFL Aficionados a las 11 de la mañana para las 12 de la tarde y ahí arranca nuestro partido, Pepe. Arrancamos el juego que va a ser Búfalo contra los potros de Indiana. Ah, está bueno el juego, ¿eh? Esos potros ya mejoraron mucho. Sí, aunque Jacksonville los exigió al final. Sí. O sea, Jacksonville, como quiera que sea, en sus últimos cuatro juegos va con dos ganados y dos ganados. No se confiaron ni Henry los potros de arranque del juego. Pues, no sé si se confiaron, porque sí, arrancaron 17-0, ¿no? Y luego se les complicó el partido, pero Jacksonville va mejorando semana a semana, pasito a pasito. Bueno, entonces eso tenemos en Aficionados. Ajá. Y, bueno, ya decías, es obviamente Blitz y después tenemos Kansas City en contra de Dallas. ¿Qué juegazo? Sí, eso. Qué juegazo, la verdad, ¿eh? Qué buena prueba para Kansas City, porque Dallas, yo creo que Dallas, después de Green Bay, o sea, desde mi punto de vista, Dallas viene como dos de la conferencia nacional. O sea, yo sí lo veo a Dallas en este momento llegando a la final de la conferencia. Y para Kansas City, el que se demuestre que ya, digo, ya otra vez el primer lugar de la división. Ya brincaron al primer lugar de la división porque perdió, bueno, le ganaron a los Raiders, perdió Cargadores, perdió Denver, entonces todo el oeste de la Americana se movió para que Kansas City regresara al primer lugar. Pero esta prueba que tienen el domingo, si la vas a Kansas City, yo creo que otra vez va a ser candidato uno de la Americana, ¿eh? Con todo respeto para los titanes de Tennessee, por supuesto. Tú no te preocupes, su afición no se ofendió. Fíjate que yo lo veo también como una gran prueba para los vaqueros. Pero tú no crees que Dallas ahí está, o sea, que ya está, que sí es el equipo que se esperaba. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, la verdad es que yo estoy viendo más de lo que esperaba de los vaqueros. Más. Sí ha sido muy importante la llegada de Dan Quinn, que es el nuevo coordinador defensivo. El año pasado la defensiva no era mala, era malísima. Y entonces ha mejorado muchísimo. Curiosamente Dan Quinn enfrentó a Atlanta, el equipo al que dirigió el pasado fin de semana. Y les hablo las cosas muy bien. Pero la exhibida que le dio Denver creo que fue muy interesante porque Denver, su planteamiento defensivo fue demasiado primario. Y los vaqueros no tuvieron capacidad de respuesta. Y el partido estaba 30-0, ha llegado al cuarto-cuarto y bueno, ya vienen dos touchdowns que son completamente irrelevantes. Y los broncos ganan el partido. Y luego Dallas, bueno, aplasta a los arcos de Atlanta. Yo no sé si se confiaron o qué fue lo que sucedió. Siempre hay una semana mala, ¿no? Pero además, creo que también hay derrotas que llegan a tiempo. Sobre todo si te empiezas a volar así como globito. Exacto, yo creo que es muy bueno que te bajen. Entonces, yo creo que me gustaría ver una entre los vaqueros y los cardenales. Pero para mí, como lo decía Green Bay, es el número uno de la conferencia. Pero creo que también los vaqueros están en este momento para demostrar si son de adeberas. En contra de Kansas City, que tiene una defensiva regularcita, la verdad. Sí, pero jugaron re bien los condenados el domingo y la noche. ¿Otra quién? Pues haciendo corajes, ya sabes. Y no sabes la cantidad de aficionados, ¿eh, Toño? Muchísimos aficionados de Kansas City. Muchísimos. Sí, claro. Ha ido creciendo, ha ido creciendo. Sí, 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 sí. Yo en la quiniela le puse a los redes. No me miras. Yo también. Sí, sí, sí. Ya la pusiste un día conmigo. Y conmigo. La rivalidad y todo aquello. Creo que tuve un acierto en mi quiniela. Qué claro. Bueno, pero no le pusiste a los dedos. No me acuerdo. No. Pero yo creo que no. No, no, no. Ese resultado siempre lo falla. Estoy seguro que le pusiste a búfala. Bueno. Pues sí, yo también estoy seguro. Sí, sí, sí. Seguro. Pepe le puso a los dedos. Es que luego me da por jugar a la monividente y decir, ay, aquí va a haber una sorpresa y le atino a todos menos a los que hay sorpresas. O sea, el del jueves de Miami. No, bueno, ese quién. Por eso, pero yo dije, bueno, igual ese podía haber sido. Ni Schultz. Pero no. No le jugué a la monividente. Pero Schultz tampoco, ¿eh? Creo que el único fue Tame, que sí confió en su... Ah, sí, Tame damos. Porque Schultz fue como último. Ah, ni esa lealtad inalterable, ¿dónde quedó? Pues no quedó. No, ya sabes qué. Bueno, es que aquí no es ni siquiera la cartera, porque no le metemos una lana, pero... Exacto. A él le pesa más la cartera que el corazón. Pero el orgullo, Enric. El orgullo, ¿verdad? Claro, tienes razón. Tienes toda la razón. El orgullo luego... Sí, ahorita me estaba con el Teodoro Cano, a quien le damos un saludo. Digo, ¿quién sabía más de fútbol que Teodoro? Pues la verdad, pocas personas. Y entonces siempre llenaba las quinielas, ¿no? Del ProGol. Y ahí lo veía en su oficina y alguna vez lo vi con unos papelitos. Llenaba su quiniela con unos papelitos. Le digo, ¿qué está haciendo? Y me dice que después de estar intentando durante muchísimo tiempo, que si este, no, con mucha ciencia, que el empate, que el visitante, y que te das cuenta que dependes de mil factores y no tiene que ver con lo que conozcas o lo que sepas. Claro. Entonces tenía sus papelitos y era el partido uno, América Cruz Azul, y el papelito uno decía empate, y entonces ponía empate. Y el dos, y así visitante, y pues visitante, y así hacía la quita. Yo lo voy a hacer así ahora, así le atento. Bueno, exacto, vamos a la técnica de los papelitos. Ya harto, harto del fracaso tras fracaso, semana tras semana. Algo nuevo. Don Teo, abrazo grande para todo lo que ha hecho. Queridísimo, Don Teo. Bueno, cerramos el tema NFL y abrimos el baúl que hoy, pues lo dejó ahí botado Pepillo, no quiso, no quiso baúl, no quiso la colaboración de Chava. ¿Por qué? No sé exactamente qué va a hacer Pepillo, pero este chavalet ya tenía preparado el smoky, el moño. Hasta se bañó con lejía el desgraciado. Exacto, y lo mandaste a abonar. No, no, no. La próxima semana traeré algo más grandecito, es que luego andar transportando esa chiva está medio complicado. Ah, te dio. ¿Mande? Te dio. ¿Cómo que medio? Te dio flojera. Flojera no, flojera no. Decía mi padre que lo peor que existe en la vida es cargar. Y tenía toda la razón. No, tenía toda la razón, pero bueno. Pero fíjate, Pepe, o sea, no pierdas esa emoción de la caja. Ah, no, bueno. Aunque traigas un arrocito, trae la caja. La caja. Fue un verdadero estúpido. No, no, Pepillo. Bueno, trae la caja, pues, hombre. Ya para que no se pierda el efecto, mijo santo. A ver. Así debe ser, así, estilo Beto del Boticario. Muchas gracias. Ándale. Gracias, ministro. Ahí está. ¡Ay! ¡Oh! ¡La caja! ¡Wow! ¡El baúl de Pepe! ¡Híjole! Oye, cuántas mugres he presentado, Dios mío. ¡Híjole! No, lo bueno es que no se van a acabar, ¿no? Pues, ya se van a acabar, pero bueno. Seguiré rascando. Bueno, la semana pasada presentamos un boletito muy especial del de México-Paraguay, del eliminatorio mundial de 62. Aquí traigo uno muy especial que se van a acordar los señores, este boleto, que era para entrar a la gala del patinaje en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002 en Salt Lake. O sea, que van a ser 20 años que estuvimos ahí y en lo particular tengo un gran recuerdo porque ha sido la única ocasión que me tocó asistir a trabajar a unos Juegos Olímpicos de Invierno. Fue una gran experiencia y sobre todo estar en la gala del patinaje. O sea, no solamente era la acreditación, sino un boleto especial que me hizo favor de dármelo Paco Villa, me acuerdo. Paco Villa llegó junto con nuestro queridísimo, inolvidable Javier Zagún. Y Campos. Javier Zagún y Campos. Y llegaron ahí al IBC y me acuerdo que yo estaba ahí en la noche, ya no tenía yo nada. Y dice, no quieres ir a la gala del patinaje, pues como de aquí soy. Vámonos tendidos y nos fuimos los tres y la verdad lo disfrutamos muchísimo. La gala del patinaje con aquella Sarah Hughes que ganó y que se hizo aquel pleitazo que hubo una polémica enorme. A ver, aquí están niños. De la pareja, una pareja canadiense. Jamie Salé, Salé y Pelletier. Y David Pelletier, que habían hecho, bueno, el Henry narró esa competencia con Ricardo. Y entonces se armó un rollo porque hicieron una rutina fantástica. O sea, era una rutina de medalla de oro y que les dan el segundo lugar. Y se armó la polémica y se armó todo un rollo. Parece que traían pleito con una jueza que no los quería. Y total, que después recapacitaron, cambiaron la decisión y les dieron también la medalla de oro a los canadienses. O sea, hubo doble medalla de oro. Junto con los rusos. Ah, ese detalle no lo recordaba. Sí, sí, recapacitaron, o sea, cambiaron la determinación y les dieron la medalla de oro. Y entonces, pero ya en la gala, pues ahí sin la presión y todo se pone padrísimo. Ya no hay medallas. Hacen de todo. Y ya me acordé del patinador ese que le mencionaba a Enrique el otro día, Candeloro. Filipe Candeloro, que era un tipo que cuando salía a hacer su rutina, se vestía de acuerdo a la música. Entonces salía de mosquetero, salía de lo que fuera. Ya me acordé de ese cuate. Claro, claro. Sí, por supuesto. Que una vez salió de... Tenía sus disfraces y todo. Sí, que una vez salió vestido así como de traje de Frank Nitti, de los intocables. Así lo hacía, pero el tipo era muy bueno. Muy, muy bueno. Esa vez no ganó medalla, pero le daba un toque muy especial, Candeloro, me acuerdo bien. Y pues fue una gran, gran experiencia. Sí, aquella vez del patinaje de figura era Elena Beresnaya y Anton Sicuralitze. ¡Ándale! Que bueno, los rusos eran los que dominaban, por supuesto, el patinaje, particularmente parejas. Y ese fraude que se encuentra después es con la jueza francesa. ¿Por qué? Pues se iban por bloque. Eran siete los jueces. Y entonces, pues tres jueces iban a ir con el bloque, vamos a decir, canadiense. Y los otros tres con los europeos. Y entonces quedaba el de la jueza francesa. Y entonces se hace siempre una reunión posterior a la competencia para justificar sus calificaciones. Y fue tal la presión que ella dijo, no, bueno, lo que pasa es que a mí me presionó el presidente de la federación francesa para dar mi voto en favor de los rusos. ¡Guau! Y entonces se armó un rollo gigantesco y además plasearon, que además un gran carisma de esta pareja canadiense. Y además, pues en Salt Lake, pues prácticamente estaban en casa, ¿no? Y bueno, fue tal la presión y creció tanto, tanto, tanto. Y luego, como dice Pepe, que se hizo una ceremonia aparte en donde estaban los rusos y también suben al post-mielos canadienses y les ponen esa medalla de oro. De hecho, hay un reportaje muy bueno, creo que lo vi en Netflix, que habla de trazas en el deporte y creo que se llama Juego Sucio. Ah, sí. Entonces vale muchísimo la pena que lo vea. ¿Ahí está el caso este? Ahí está este caso que la verdad está buenísimo y a raíz de esto fue que cambiaron la forma del jueceo en el patinaje. Que hubo un momento en donde eran anónimas las calificaciones, pero por eso entonces también es un desastre. Sí. Y luego ya cambiaron todo esto, ¿no? Pero la verdad está muy, muy bueno. Y este es un gran recuerdo, Pepillo. Me acuerdo de, bueno, tú, Toño, hacías el programa, digamos, de las noches junto con Ada Ramón. Sí, sí, sí. Y de hecho hacíamos, o sea, íbamos y veníamos a las competencias de patinaje de figura, me acuerdo. Exactamente. Exacto. Que fue, de hecho, fue el primer evento de Marco Abad al frente de, bueno, y de Javier Alarcón también. Bueno, y el primero de los dos. El primero de Javier Alarcón, el primero de Marco Abad y el primero de Compagnes. Y que estuvo con nosotros Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán y un montón de personajes. No. Hasta un mini-taxi llevamos. Humildemente, fuimos 86 personas, 86 de aquí de Televisa, fuimos a transmitir estos juegos. Sí, cuando normalmente, a Lillehammer, ¿cuántos fuimos? A Lillehammer fuimos nueve. Nueve. Me acuerdo que había un ejecutivo de aquella época que ya no está, que tomó el teléfono y dice, es que estoy viendo en CBS, no sé qué cosas. Y entonces le dijeron, espérame, nosotros somos nueve, aquellos son mil quinientos. Pequilla diferencia. Sí, sí. Cambió la cosa, cambió la cosa. Pero luego en Nagano creció el número, fueron más allá a Japón. En Nagano fuimos más, pero no el número que dices de Sonia. No, no, de ninguna forma. Allí en Nagano celebramos los 80 años de Sonia Alarcón. Sí, exacto, y estaba Memo del Bosque, y estaba... No, y estaba Adal, y estaba Mauricio Castillo. Mauricio Castillo, exactamente. Estaba el borrego. Hasta el borrego. Me debe unas fotos de ahí. Nagano. Marita Montero también. Muy bueno. Pero sí, Solic fue la cobertura más amplia. Pero, Henry, por favor, por favor, tienes que platicar la anécdota. Si quieres, no des todos los detalles, pero la anécdota de cuando vimos pasar a una patinadora. ¿Dónde fue eso? No me acuerdo si fue en Lile Hammer o si fue en Nagano. Creo que fue Lile Hammer. Bueno. En el 94. Nada más como antecedente, ni Enrique, ni Pepillo, ni yo somos realmente reporteros. Ni tenemos alma de reporteros. Nada, nada. Bueno, dicho lo cual, Henry va a platicar la anécdota. Sí, pues resulta que Toño y yo estábamos ahí en el IBC a sus momentos de descanso. Yo creo que fue en Lile Hammer en el 94. Creo que nos estábamos alimentando. Sí, 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 nos estábamos alimentando. Estábamos alimentando y seguramente tú comiendo una pizza no comes otra cosa. Y refresco. Y sí, pues para que baje, ¿no? Para que resbale. Y entonces, justamente, al no tener esa... Que bueno, en Lile Hammer sí teníamos que hacer cosas de... Porque éramos tres. Hacíamos un chodo de reportaje. O sea, era Toño, era Fernando Suárez y era yo. Sí. Y entonces era de ir a las competencias y de tener que entrevistar a los ganadores de medallas y regresar al IBC y luego transmitir cosas también. O sea, estuvo padre, pero bueno, también era mucha chame. O sea, pues digamos que doblete, ¿no? Y luego también que para noticieros, aunque no había tanto en aquella época. Y recuerdo que una vez entrevisté a una... Creo que era de censo la competencia. Y entonces ganó Manuela Di Chenta, una italiana. Y entonces ahí no había una zona mixta dedicada como sucede muchas veces en donde Televisa tiene su corralito. Aquí está la TV, ¿no? Bueno, en realidad era el chacoteo ahí. El chacaleo. El chacaleo, sí. El chacoteo. Chacaleo. Sí, porque estábamos en la zona mixta de los que no tenían la zona mixta dedicada. Así es, libre. Exacto. Y entonces había que conseguir la entrevista. Y entonces, pues yo digo, ¿cómo le voy a hacer? La sangre y fuego. Y de pronto, alguien me iluminó. Y entonces, ¡Ey, Manuela, Manuela! Y entonces, como si yo fuera italiano. Y se acercó. Y entonces ya la pude entrevistar en inglés, porque era italiano. No sé nada. Pero, bueno, ¡Manuela, Manuela! Y ya conseguí la entrevista. Pero bueno, el caso es que tenemos que hacer todo eso. Pero igual, o sea, esa de, oye, oye, una entrevista, una entrevista. Y hay muchos que se siguen. Y la verdad, uno reconoce esa capacidad y ese deseo y esa vocación. Uno le dice, ah, pues vete a la fregada, ¿no? Sí. No me quieres, tú quieres hablar conmigo, adiós. Adiós, que te vaya bien. Y entonces, había una patinadora japonesa, Midorito. Que además, siempre me acuerdo de ella, porque si lo dices de otra forma, con otra entonación, es Midorito. ¿No? Y entonces, pues sí, este personaje, no vamos a decir su nombre, pero era, o sea, se emocionaba mucho. ¿Qué qué? De obsesión. Exactamente, de conseguir la entrevista. Y entonces, agarramos a Toño y yo, estábamos, Fél, con su pizza, yo seguramente con una pizza también, y levantamos la vista y la vimos venir. Y entonces, los dos dijimos, ¡ah! Y duraron por la cámara para entrevistarla. Era Midorito, era Midorito. ¿Sabes qué hicimos? ¿Qué? Seguimos comiendo la pizza. Y la vimos, y la vimos, y la vimos pasar. ¿Y se fue? La vimos pasar. Sayonara, le dije. Sayonara. 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 Qué lamentable. Bueno, sí. En fin. No dejaron de comer. Pues, es que eso de ser sagar reportero, sí se nace con eso. La verdad. Bueno, por ahí, en Dilehammer, Toño, estuvo a punto de desnucar. Sí, no manches, qué fregadaso, me dije. ¿Pero qué temperatura era, señores? La verdad es que fuimos, no, pues era como menos 15, menos 20, una cosa de locos, de locos, Pepillo. Yo nunca había sentido tanto frío en mi vida, pero fuimos a ver unos castillos de hielo, unas construcciones que hicieron en hielo, y la verdad estaban padrísimas. En el centro, en el mero centro, y pues, de repente agarré un borde, y fue como de plataforma de despegue. Sí, 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 y luego el ranato. El fregadaso que me di, no manches. Pero esto también tiene que ver porque Toño nunca se animó a comprarse unas botas. Exacto, iba con tenis. Ay, te resbalabas. Entonces iba con tenis, o sea, así de por sí, con las botas. Sí, sí, sí. Solo se resbala. Sí, porque dormíamos en unas barracas que estaban ahí cerquitita del IBC, era una caminata como de 5 minutos, y más de uno, o sea, además era medio oscuro, entonces agarrabas hielo y bolas, y jamás uno se cayó. Pero la forma de ejemplificar qué tanto frío hacía, yo recuerdo que más de una vez agarraba y ahí en el IBC, pues, me reservía un refresco, y ahí iba yo con el vaso y ya llegábamos a la barraca, y en esa caminata de 5 minutos, el refresco estaba congelado. Sí. No, era un frío brutal. ¿Cómo cuánto estaba? ¿En menos qué? Como menos 20, más o menos. Menos 20, pero con el factor de congelación, o sea, ese viento que sopla y que te roba calor. Yo me acuerdo que de esas historias, bueno, Lillehammer, Noruega, ¿no? Estaba muy pegadito al Polo Norte, y una de las grandes historias fue que el hermano de Bjorn Daly, que es uno de los grandes, grandes del campo traviesa en la historia. De los ídolos. De los grandes ídolos noruegos, el hermano se perdió en una caminata hacia el Polo Norte, en esas fechas, y pues no sabían si se lo habían comido los osos. No. Sí, sí, se desapareció. No supieron qué había pasado con el hombre, ¿sí? Y era el hermano de una de las máximas, así, como si dijeras, este, Hugo Sánchez, este, o Fernando Valenzuela, o Julio César Chávez en México, así, de un tipo de un... Porque tenía todos los récords y todas las medallas ganadas en la historia del campo traviesa, ¿no? Era un espectáculo ese fue el Bjorn Daly. Sí, y fíjate esta, Midorito, este, ella había ganado plata en Alverbe en 92, y había sido también campeona mundial unos años antes. Era un figurón. Pero, sayonara, le dije. Midorito. Sigue tu camino, mija. A ver, por siempre me voy a acordar de él, ¡ah! Pero además estuvo curioso porque los dos al mismo tiempo, o sea, estábamos poniendo pizza, corteamos las mismas, los dos al mismo tiempo, ¡ah! Y se me tocó como una conexión que ha durado muchos años. Pepillo, felicidades, qué bonito recuerdo, la verdad. Ah, pero trae otro, ¿verdad? Ah, traes otro. Así, bueno, ahora sí que he entrado en gastos, bueno, este, este es muy... Esto parece un billete. No, no, no. Si parece un pagaré. No, 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 no hables de pagar esto. Bueno, este boletuco es de cuando terminó, cuando terminamos los Juegos Olímpicos, la cobertura de Atenas, en el 2004, ¿se acuerdan que nos juntaron en un programa? Y todo esto. ¡Anda! Y después, saliendo de ese programa... Te fuiste al fútbol. En un avión llegamos a Madrid y ahí había que hacer un transbordo. Se fue al fútbol. ¿Me fui al fútbol? Sí, ya sé qué partido es. Y a ver cómo Pumas ganaba el trofeo. Ya me estás quemando. Para que veas cómo te conozco, Pepillo. Sí. Israel Castro, me acuerdo, metió un golazo de bandera, diría Ángel Fernández, y me tocó ir a ese juego porque fue al día siguiente. Entonces, conseguí mi boleto allá afuera, que vendían bufandas y vendían de todo. Y entonces, conseguí mi boletito. Había muchos aficionados de la Rebel, me acuerdo, que hasta me regalaron una camiseta de la Rebel en aquella ocasión y estuvo muy padre. ¿Cuánto te costó, te acuerdas? Pero no fue tan caro, ¿eh? Yo no sé cómo, es que serían como unos 30 euros, una cosa así, más o menos. De las pocas veces que el Real Madrid ha perdido el trofeo, Santiago Bernabéu, ¿no? Y Hugo Sánchez era el que dirigía. ¿Es el trofeo? El trofeo Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, ¿no? Sí, sí, sí. Y Hugo Sánchez era el técnico de Pumas. De Pumas, exactamente, sí. Oye, aquí dice invitación, Pepillo. No, no, pero... Aquí dice invitación, quiere decir... A mí no me invitó nadie, si no conocía yo a nadie, ¿y quién me va a invitar? Ahora dice invitación y no imitación. O a lo mejor son de los boletos esos de cortesía que luego venden, entonces era una invitación que sí me vendieron, que sí me vendieron. Y fueron, varios de nuestros compañeros fueron a ese partido. Sí, porque... Trofeo Santiago Bernabéu. Recuerdo que cuando llegamos a Madrid y que se iba a hacer el transbordo para México, en mi caso yo me quedé ahí, me quedé una semana, pero también se quedó Raúl Sarmiento, se quedó Monserrat, con Yolanda también. O sea, varios nos quedamos en... Nadie digo, cada quien agarró su rumbo, pero sí varios nos quedamos, pero hubo la oportunidad de ir al fútbol y dije, pues si no tengo que hacer nada, ¿verdad? ¡Soló el zapato! No podía faltar. Invariablemente. No podía faltar. Contesta, Pepillo. Contesta, Pepillo. Ya le he dicho a la 99 que no esté fregando. No, Pepillo, pero contesta. No, contesta a ver quién es. A ver quién es, a ver quién está dando lata. A ver, contesta. ¿Qué contesto? Bueno. Dígame, ¿quién habla? Oiga, estoy ahorita trabajando. El señor, dígame su apellido. ¿Qué paga la letra del refri? No, al contrario, me hablan de previsión galloso porque ya quieren que me enfríe. Estamos en un programa, mijo santo. O sea que caíste, pero con panillo al dedo me caí. Previsión galloso. Sí, 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 sí. Para irte los paquete. Muy a su pesar, todavía sigo robando oxígeno. Créeme que cuando me enfríe ahí, de seguro me llevan con ustedes. Esto seguro. Qué momento. Está bueno. Bueno, mi querido Juan Carlos. Creo que se vieron en la tele, el domingo, Pepe. Ya me vieron muy frega. No, pues ya imagínate, no más, padre. Pero bueno, estuvo bien. Gracias, Juan Carlos. Y entonces, mejor nos hablamos luego. Tienes que se hable a las tres y cuarto. No, a las tres y cuarto no me llames porque en el programa de radio te pudieran mentar la madre. Entonces, no. Entonces, no, mijo santo. Estén por seguro que cuando me enfríe, alguien te va a hablar por ti. Bueno, gracias, Juan Carlos. No cabe duda que es singular este programa. Estoy podcast. Yo nunca me imaginé que, o sea, vamos, si se cuela una llamada, si ya le quitaste el sonido. Por eso no contesto, señor. Por eso, si se cuela una llamada y suena y hace ruido, es porque es, no sé, alguien. ¿Alguien que quiera estar fregando? No, de llamar a los de tus contes. De tus contactos. Exacto, exacto. ¿Qué contactos? Pero no, prevención gallosa. Bueno. ¿Qué iba a decir yo? Una mala palabra, pero estaba la que yo no. Bueno, hay que llamarnos ya como patrocinadores de ese poste. Ay, perpí. Qué joya. Amigos, patrocinadores. Qué joya. Sí pagué por el boleto, ¿eh? Sí pagué. No, y si te invitaron, pues qué padre. No, ¿qué me van a invitar? ¿Qué me va a invitar a él? Bueno, muy rápido, muy rápido, ya para despedirnos. Cierre de la Fórmula 1, después del cuarto lugar de Checo Pérez, está, pues como pocas veces, la carrera tanto de constructores como de pilotos de Fórmula 1, ¿no? Sí, bueno, y también hay que hablar de lo que hizo Luis Hamilton el fin de semana en Brasil, que es espectacular. Se ha sancionado en un par de ocasiones la cuestión del alerón trasero, la cuestión también de que tuvo que cambiar motor, es decir, inició para la carrera cinco lugares atrás en el décimo y fue rebasando gente y terminó en el primer lugar y era, vamos, exacto, o sea, tenemos efecto desunido. Sí, sí, sí. Pasó Hamilton. Pasó Hamilton aquí. Sí, no sé si Hamilton llegaría a la Torre de Autores. El rrtigo de la velocidad. Exacto. ¿Cómo? El rrtigo de la velocidad. A ver si le van agendando una verificación. No, oye, pues digo, ya es natural que anden cascabeleando. Pero, o sea, lo que hace, y luego en la vuelta cincuenta y nueve, ya lo había intentado antes y no puede rebasar a Verstappen, en la cincuenta y nueve finalmente lo hace, lo deja atrás y se aprieta el campeonato, son ahora catorce puntos entre primer y segundo. y bueno, Checo Pérez que termina en el cuarto lugar da la vuelta más rápida, pero bueno no puede subirse al pueblo. Faltan tres, ¿no? Faltan tres, sí, y además que está pesado porque fue Brasil el pasado fin de semana y el que viene es en Catar. Esa es una bronca que vamos a ver cómo resuelven, bueno, no solamente por supuesto el caso de Mercedes y Red Bull, sino todas las escuderías, ¿no? O sea, el moverte, porque ¿cuánto tiempo pierdes nada más del viaje? Trasladar los contenedores esos es una bronca terrible. Claro, claro, digo, seguramente ya había mucha gente de avanzada, pero de cualquier manera sí es de llamar atención que solamente hayan dejado siete días de separación entre Brasil y Catar. Es una locura. ¿Dónde está la vuelta? Está bien lejos. ¿Qué me está diciendo? ¡No, nada! ¿Quién ya me está esperando mi traje de Ocote? Pero con solapa italiana, si son tan contigo. No, pensé que ibas a redondear el tema. O sea, te quedaste enclochado. Lo que sucede es que ya en esta recta final, pero lo importante va a ser saber quién también va a ganar el campeonato de constructores. Se le sacan muy poquitos puntos Mercedes a Red Bull. Creo que era un punto nada más, pero con el resultado del fin de semana en Brasil ya se amplió aún. Se amplió y entonces también para las escuderías es muy importante ganar el campeonato mundial de constructores, pero pues ahí está Verstappen y me gustaría que ganara Verstappen. A mí también. A mí también. Pero también es algo que se agradece, ¿no? En las últimas temporadas siempre había un ganador, en este caso Hamilton, no importaba cuándo lo dijeras. Muy amplio, ¿no? Ajá, y ahorita ya me parece que está mucho más cerrado. Ojalá Verstappen se lo termine. Ah, estaría padrísimo. Y ojalá que al final Checo lograra superar a Botas y meterse al tercero, ¿no? También sería padrísimo. Sí, está complicado. Muy complicado. ¿Cómo andamos de tiempo, Chavo? Ya, 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 ya. ¿No? ¿Ya? Ya nos fuimos un poquito largos, pero muy rápido. Hablando acerca de estas carreras parejeras, a ver, Val, Henry y José Bicentenario. ¿Qué les recuerda? Recuerda, de inmediato, de cualquier deporte, cuando les pregunto yo cuál ha sido la carrera parejera más emocionante que han visto, ya sea individual, colectiva, de una sola competencia o de todo un campeonato, una parejera. Ay. Pues mira, me vienen a la mente dos. Así rápido, porque ya nos vamos, pero la primera es cuando los Yankees tienen aquel regreso espectacular con el equipo de Boston. Sí. Y que obligan a ese partido de desempate y que con el home romperon de Bucky Dent. ¿Y ahora eres tú? A ver, contesta. No, porque es la Yoyita. Podría ser, en este caso... Estamos grabando Yoyita, ahorita te marco. Digo, ya que a Pepe le llaman de galloso, hasta podría ser García López. No. Pero bueno. Una alternativa, verdad, digo, para comparar precios. Que no era la competencia, ¿no? A ver, que si ya te enfriaste, ya que los otros paguen, ya te van a ir. Madre mía. Pero bueno, este... Bueno, esa. Pero, me acuerdo, una carrera que tú y yo narramos, los Juegos Panamericanos, el Rebo 4 por 400. Ah, claro. Aquel regreso espectacular de Ana Guevara que le entregaron la estafeta ya no mejor en qué lugar. Sí. Y que tuvo un regreso verdaderamente sensacional. Es una de las carreras más emocionantes. Además, era México el que estaba participando. Sí. Y que logra ponerme con el podio. Sí. Creo que quedó en segundo lugar, ¿no? Porque no alcanzó el primer lugar. Parece que no. Pero fue increíble ese regreso de Ana. José Bicentenario, una parejera. De lo que sea, Pepillo, de lo que te acuerdas así. Y cuando dices, ay, caray, una parejera, pues a ver, este, como, no sé, Barcelona y Real Madrid, o... No, no influya, no influya. No, 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 no. Bueno, es que es muy significativa la que dice Enrique de... Y sobre todo que dolió mucho lo de Bocchident y demás, porque la ventaja que llevaban era enorme, los medias rojas de Boston. Pero, por ejemplo, me acuerdo ya hace algunos años justamente que decías de Barcelona y Real Madrid que el Barcelona venía, venía... Y que dependía del resultado del Tenerife, me acuerdo. Ah, del Real Madrid. Del Real Madrid. Y que dependían de que el Tenerife que nada contra el Real Madrid en la última jornada y que gane el Tenerife que lo dirigía... Valdano, ¿no? Valdano. De hecho, dos... Creo que dos temporadas seguidas el Tenerife... Exacto, sucedió lo mismo. Le quitó al Real Madrid el campeonato. Y el Barcelona iba así, ta, 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 ta. Y en la última jornada le volvían a ganar y se coronaba el Barcelona. Fue muy emocionante, me acuerdo, esos títulos de... Pero sí influí. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Perdón. No, perdón. No, no quise influir. Sí, contesto correctamente. No sé si... ¿Se puede el tenis? De forma individual. Lo que tú quieras. Tengo mucho el tema de Pizan Prasagasi que, bueno, cuando te ibas a Grand Slams siempre era uno o el otro. No había más. O las hermanas Williams que, por cierto, va a salir la película del papá que la va a hacer Will Smith que va a ser muy interesante eso. También era... El Grand Slam se lo llevaba o Serena o se lo llevaba Venus. Digamos que primero fue Venus, no la que no vino. Y ya después... Pero además, luego se definía la final entre ellas dos. Entonces, yo por lo menos... No sé si contesté correctamente. No, no, claro que sí. Es que es una parejera de lo que sea. Puede ser parejera de un juego. Sí, me voy mucho con el tenis. ¿Te gusta? Esa época, sí. ¿Te gusta? Oye, ahorita me acordé de la parejera del Sargento Pedraza y Golubnichi. Bueno, por supuesto. Cuando la carrera y todo y verla sobre todo en vivo y venía el Sargento Pedraza con todo y el Golubnichi no se dejaba y luego ya entraron al estadio y dían la vuelta y el Sargento dio todo y que le gana ya al final y se alimentando madrecito. Hasta se descompone en un momento de la llegada del Sargento se descompone todo su movimiento. La relación que traía que no podía alcanzar al ruso condenado que no perdió el paso y ganó pero ahí estaba peleando. Fue un final cardíaco. Increíble. Bueno, pues ya con esto cerramos. No, pues en realidad ya dijeron varias de las que yo había pensado. Ya di Arsambar. ¿Qué dicen? No, no, no. ¿Sabes cuál me acordé? Y va a sonar bien raro pero me acordé de la de Tigres 1955 porque Tigres estaba en el fondo. Era el primer año de los Tigres capitalinos. Primer año de Tigres y estaba en el fondo estaba en el último lugar no había forma de que regresara y de repente hicieron una alianza con los piratas de Pittsburgh les mandaron peloteros y peloteros y hasta el manager les mandaron. Genovic, sí. Chuck Genovic y de creo que 15 juegos abajo pum 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 remontaron remontaron y terminaron siendo campeones alcanzaron a tecolotes si no me equivoco ellos fueron los campeones y no había playoff no, no había nada no había nada era nada más standing y el que llegara en el primer lugar y rebasaron los Tigres a los tecolotes y fueron campeones por eso les dijeron porque nació grande exactamente así es exactamente bueno pues ya nos vamos Valery qué gusto como siempre gracias un placer Henry pues ya vamos antes de que a mí me hablen de una funeraria José Vicente a ver para qué me hicieron contestar todo chistoso bueno encantadísimo de la vida gracias a todos gracias Val que estuviste con nosotros también igualmente cerramos de esta manera el podcast de amigos y una amiguita podcast de TUDN hasta la próxima semana Dios mediante bulun tahu rod todos amar todos 감ט Dios 있나 Jesús estoy Dios 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 Gracias.